Ahora llegan en este momento las ambulancias con más de 30 heridos a la capital de la república. Vamos Nelson Blanco. Así es compañeros auditorio de HRN y TCI estamos en las afueras del hospital escuela justamente en la sala de emergencia donde están ingresando las ambulancias con las personas que han sido heridas en este tiroteo de Morosolí, El Paraíso. Como ustedes pueden ver, familiares están totalmente desesperados por ver a sus familiares. De hecho se están subiendo a lo que son las patrullas. Ya ingresaron al menos unas dos patrullas ligeramente resguardadas y de igual forma desde antes más temprano estaban los policías, los elementos de la Policía Nacional para resguardar lo que es este centro hospitalario y en estos momentos como ustedes pueden ver, pueblo hondureño y auditorio de HRN que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Hay muchísimos familiares que están totalmente preocupados. Algunos están con lágrimas. Vamos a escuchar. Un gusto saludarles. ¿No le han dicho nada hasta el momento? Nada hasta el momento. Queremos los derechos humanos que den respuesta sobre eso. Porque no es posible que esto esté pasando aquí en nuestro país. Ellos son gente, no son animales los que tenemos allí. ¿Desde qué hora están ustedes aquí? Ya que hemos visto que han estado desde la mañana esperando. Desde las ocho y media que nos avisaron que estaba un solo relajo. Hemos estado aquí presentes esperando para nuestros familiares verlos. Muy bien, muchas gracias. Una de las familiares que está a la espera, como acaba de mencionar, desde las ocho de la mañana. Esto es, como ustedes pueden ver, es totalmente un relajo. Ya que los familiares están totalmente desesperados. De igual forma, nosotros comunicándole a usted para llevarle actualizada esta información. Todavía no tampoco han salido lo que son autoridades del hospital-escuela para saber de esto. Miramos también que hay personas madres de familia, entre otras, intentando ingresar a lo que es para ver a sus familiares. Ustedes pueden ver. Vamos a tratar de escuchar a lo que son los familiares. Elma, situación muy difícil. Difícil, déjeme, estoy controlando a los familiares. No escucho. Yo estoy esperando la información adentro. Tengo gente, ya me van a dar los nombres. Cálmense, familiares. ¿Tienen los listados listos ya? Ya me van a averiguar. ¿Cuántos muertos se confirman, Delma? Cuatro muertos, 39 heridos, por favor. ¿Qué módulos? No sabemos qué módulos. ¿La causa, Delma? Una reyerta. Es una pelea entre privados de libertad. ¿Qué tipo de armas? ¿Qué tipo de armas? Armas de fuego. ¿Qué es cierto de la detonación de una granada? Hasta el momento no les puedo informar. Ya está el personal de CONAPREV y CONADE adentro. Ellos me van a brindar información. Yo les voy a informar a todos ustedes. ¿Qué información? Solo estoy esperando información. Yo les puedo ayudar. ¿Qué información ha tenido el Instituto Nacional Penitenciario? Ninguna, ninguna, ninguna. Hasta el momento se han dado al silencio. Hasta el momento tenemos silencio. Ninguna autoridad, las únicas personas que estamos pendientes somos los familiares. Si ustedes se fijan, somos los familiares los que estamos aquí preocupados. Igual en Moroselí están muchos familiares angustiados. No tenemos nombres, no tenemos nada. Pero ahorita vamos a averiguar. ¿Cuántas personas vienen a la madre? ¿Estas son acciones? Siete privados vienen enfermos. ¿Esto es responsabilidad de los militares? Responsabilidad. No pudieron. Les quedó grande la camisa. Lo siento mucho, pero les quedó grande la camisa. Hasta el momento me confirma cuatro muertes y treinta y nueve heridos. ¿Has herido? ¿Todos vienen para acá del mago? No, solo estas siete personas vienen acá gravemente heridos. Los demás están siendo atendidos allá en el centro de Moroselí. ¿Y llevaron hasta Gabriel Alvarado a Danilo? No, todavía no les puedo informar porque no habían podido ingresar lo que son las ambulancias y los bomberos. Entonces hasta hace poco pudieron hacer... Los familiares están exigiendo que se les respete los derechos. Así es, estamos exigiendo ya no más violación a los derechos humanos para los privados de libertad. Son seres humanos, no son animales. Delma, ¿a qué hora se dio este hecho, Delma? A la mañana, tipo nueve y media, diez de la mañana. ¿Y por qué hasta ahorita nos trae? ¿Por qué hasta ahorita nos permite entrar a los... Porque el enfrentamiento continuaba, era la una de la tarde y el enfrentamiento continuaba. Entonces por eso no podían ingresar al centro penal. Pero ya está todo calmado, por favor. Señor, déjenme, voy a calmar a los familiares porque yo entiendo cuál es la desesperación. La mía también estoy preocupada porque yo me debo a ellos y les tengo que dar una respuesta. Es un fracaso de los... Bueno, muy bien, como acaban de escuchar y ver también ustedes, fue un amotinamiento que se produjo aquí en las afueras del hospital Escuelas, en las salas de emergencia. Ya que los familiares de estas personas que han sido heridas en este tiroteo que se produjo en este centro penitenciario, ellos están totalmente desesperados. Vimos a madres y entre otros familiares subirse a lo que son estas ambulancias. Compañeros, estaremos les informando desde aquí junto a mi compañero César Maldonado en las afueras, en las salas de emergencia del hospital Escuela Universitario. Con estas imágenes desde el hospital Escuela de Tegucigalpa. Solo para verificar, Rosendo, recordemos que eran seis ambulancias, de las cuales, sí, las cuatro eran para el oriente y dos para Tegucigalpa. Solo para confirmar eso porque... ¿Cuántas han llegado hasta el momento? Solo dos entraron. No estaríamos a la espera de más ambulancias porque recuerde que salieron seis. Y a la gente que tiene su privado de libertad en estos momentos y tiene esa incertidumbre, por favor, que entendemos esa situación, que trate de evitar que estén golpeando los portones del hospital Escuela. Porque ellos no tienen nada que ver. Ellos están haciendo su trabajo. Ellos están haciendo su trabajo para evitar que haya algún tipo de problema. Está también la pandemia. No se tiren a las ambulancias. Ya va a haber un reporte de cada uno de los familiares para que ustedes verifiquen por el estado de salud de su privado de libertad. Pero eviten este tipo de cosas que estamos viendo en pantalla, de estarsele tirando a la ambulancia, de estar brincando. Puede haber un accidente, pueden haber atropellamientos. No, Sara. Ahí en el hospital Escuela. Y la gente también que está con su paciente dentro del hospital Escuela merece respeto. Entonces, respetemos todo. Parece también que han llegado de las personas con gravedad. Eran 13, ¿verdad? 13 son heridos de gravedad. Pero en esa ambulancia no van 13. Pero venía uno con gravedad, según lo que se puede observar en las imágenes, a través de que ese IVA cubierto con un amante especial que utiliza la Cruz Roja. Equipos especiales para la protección. Nelson, Nelson, y con los cuidados del caso, porque estamos observando que incluso, y entendemos del dolor de parientes, que están hasta sin medidas de bioseguridad y estamos en plena pandemia. Nelson, ¿se logró controlar un poco ya la situación ahí en las afueras del hospital? ¿Podemos hablar ya de una manera más tranquila con personal del hospital y con parientes? Adelante. Correcto, así es, Rosendo García. Ya se han calmado un poco los ánimos por parte, sobre todo, de los familiares y también ya con la presencia de lo que son los policías militares. Vamos a tratar de escuchar las declaraciones acerca de los padres de familia, que ellos están a la espera de lo que es, que les den más información acerca de sus familiares. Como ves, van a recibir a las visitas y las desnudan. Mire, Dilsi, tengo denuncias. Es más, hasta a mí misma me han tocado hasta los pechos. Creo que vienen más personas heridas. Hasta a nosotros mismas no desnudan, no recibimos. ¿Les han dado alguna información a ustedes? ¿No les han dicho nada hasta el momento? Todavía no han dicho nada hasta el momento. Estamos esperando los listados de las personas que fueron ingresadas al hospital. Y aquí seguimos en espera para saber quiénes son los muertos y los heridos. Pero estamos desesperados. Desesperadamente, ustedes han tenido que balancearse a lo que son las ambulancias. Sí, sí, lo hemos tenido que balancear porque no los quieren atender en el hospital. Quieren que se mueran afuera. Muy bien. La gente se está guindando en ambulancia para saber. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, compañeros y pueblo hondureño, hay una patrulla que viene ingresando a lo que es la sala de emergencia junto a un herido resguardado por los elementos de la Policía Nacional. Podemos ver también a una señora que está intentando ver si está bien esta persona. Y elementos de la policía están intentando controlarla. Es una total desesperación en parte de los que son los familiares de estas personas que han salido heridas y han venido hasta las emergencias del hospital Escuela Universitario. Vamos a tratar de dialogar con la madre de familia. Tranquila, madre. Qué barbaridad, no dejan ver los familiares. ¿Su hermano, madre? ¿Usted quería verlo? Mi hermano, sí, quería verlo. ¿Era su hermano el que venía en la patrulla? No le alcancé a ver la cara. ¿No lo reconoció? No. ¿Le han golpeado la boca? La vemos llena de sangre. Sí. El guardia me golpeó bastante la boca. ¿Vio usted que era su familiar? No, no lo mira bien, bien. Bueno, han herido a esta señora. ¿Usted ha pedido también que se le dé un trato por sus derechos humanos? Exactamente, sí, porque tenemos, así como ellos tienen derecho a un respeto, nosotros también. Son unos perros basuras. ¿Ha salido herida usted después de intentar ingresar a la patrulla? No, sí, ahorita después me golpeó un guardia. Él me golpeó ahorita la boca y ojalá porque no daba, no me salía. ¿Él era su familiar? Posiblemente, no estoy segura, pero sí. ¿Usted está intentando averiguar quién es su familiar? Sí, y lo voy a seguir intentando y me voy a meter y si me matan, pues que me maten, pero voy a saber la verdad. ¿Desde qué hora está aquí? Desde la mañana. El guardia es un perro muerto de hambre. Son unos perros que no respetan la dignidad de las personas. No respetan a nadie. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? ¿Usted vive aquí en Tegucigalpa? Sí, aquí vivo en Tegucigalpa. Me llama Olga Patricia. ¿Cuántos años tiene? Cuarenta. ¿Cómo dice? ¿El nombre de su hermano? Carlos Olinbertía Hernández. Le cortó, llámele de nuevo. ¿Viene acompañada? Sí, traigo mi niña, pero es lo único que anda aquí acompañándome. Pero sí, me voy a desquitar con este guardia lo que me hizo ahorita. Eso sí lo aseguro. Muy bien, bueno, ustedes han escuchado una madre de familia, una familiar de una de las personas que ha salido herida entre este enfrentamiento y pues salió golpeada, dijo por un guardia y le sacó lo que es sangre. Lamentablemente solamente anda acompañada con su hija, además hay muchísimos rostros tristes aquí afuera. Hay muchas personas llorando como ustedes lo están presenciando a través desde el lugar donde se encuentren que les estamos informando actualmente. Muchas personas que han venido desde las ocho de la mañana, desde exactamente las horas que se produjo este enfrentamiento y las personas pues han venido hasta aquí. Se han agitado nuevamente los ánimos compañeros en cabina, antes de que ustedes mencionaran de que ya se habían calmado un poco, luego de que una patrulla ingresó a las salas de emergencia del hospital Escuela Universitaria, donde traía una persona herida de sexo masculino y también una persona que creyó que era su familiar se balanceó sobre el carro y lamentablemente salió herida. Hasta en estos momentos está ingresando otra ambulancia a las salas de emergencia del hospital Escuela. Todavía no se ha confirmado si es exactamente también que trae a uno de los heridos luego de este enfrentamiento que se produjo en Moroselí, el paraíso. El paraíso, veamos. Hay todavía los familiares, ya han calmado un poco los ánimos luego de que esta patrulla estaba intentando ingresar al hospital Escuela, como lo mencionamos ya anteriormente en la sala de emergencia. Está muy bien resguardada lo que es esta sala de emergencia, vienen todavía más patrullas, miramos a ver si traen algún herido. Solamente vienen a resguardar lo que es este centro hospitalario para que los familiares puedan calmar los ánimos, aunque muy difícil, muy difícil saber que un familiar ha sido herido y no estar con calma. Es muy difícil, pero también hay que guardar la calma. Compañeros, si no hay alguna otra pregunta, retornamos con ustedes a la cabina principal. Vamos Nelson a mantenernos pendientes, solo permítanos cumplir con compromisos, no se separe de HRN y TSI. Y consultarle a Nelson en estos momentos si hay familiares que vieron a su privado de libertad que le dé los nombres también para ir apuntando. Sí, muy bien. Vamos a la pausa y luego seguimos con más de... Bueno, perfecto. Entonces nos quedamos. Tenemos la autorización de la producción general. Ahora le pedimos a nuestro compañero Nelson que le diga al camarógrafo que está en estos momentos ahí en este centro hospitalario. Ahí hay un murito a la izquierda donde está una caseta para que podamos observar desde adentro de lo que está sucediendo en el centro hospitalario para ver las situaciones de estos privados de libertad. Ahora bien, también llamar a la calma, Nelson, tal vez si nos ubica a Delma Ordóñez, de que trate de que los familiares de privados de libertad que están en estos momentos, pues, dejen que se realice todo con normalidad y que puedan atender. Ahí estamos observando ya a Delma que está tratando de mantener la calma con los familiares de estos privados de libertad. También ya vamos a ubicar a nuestro compañero Francisco Zúñiga porque hay cuatro ambulancias que trasladaron privados de libertad hacia un centro hospitalario, Gabriel Alvarado, para conocer cuál es el estado de salud. Hasta el momento se nos indica que solo hay 13 personas que están gravemente heridos. Los demás están recibiendo atención y aparentemente aún no se confirman. Hay cuatro o cinco personas fallecidas. Bueno, seguimos, Nelson, escuchando estos testimonios del personal ya del hospital escuela que trata de calmar a los parientes de las víctimas. Adelante. Sí, es que hay una persona que está alterada aquí, la que informábamos que se había balanceado y está tirando piedras. Entonces, grabémosla a ella. Compañeros, auditorio de HRN, como tal lo informábamos en las afueras del hospital escuela. Hay una mujer que está totalmente indignada por el trato que se le ha dado luego de que un golpe que le han proporcionado justamente en la cara y le ha salido sangre. Ella está quebrando lo que son piedras y las está tirando adentro del hospital escuela. Vamos a escuchar qué dice. Y no deben de ser así. ¿Siguen violentándose los derechos hacia ustedes? Sí, sobre nosotros las mujeres siguen los policías y los guardias molestándonos a nosotros las mujeres y no deben de tener ese gran valor que tienen. Deben de ser castigados así como ellas por estar contra nosotros. Entonces, ¿ustedes las golpearon? Sí, a mí me golpeó un guardia del hospital escuela. ¿No le quiso dejar entrar y le empujó? No, me golpeó y me golpeó los brazos y la boca. Que tengan más educación y más amor y más tranquilidad para nosotros las mujeres. No que solo tienen esa gran diversidad que tienen para uno. Ok, ok. Escuchar el malestar de ellos. Gracias, gracias. Es demasiado lo que hacen con un mundo de mujeres. Así es, compañeros. Continuamos en las afueras del hospital escuela. Se han calmado un poco ya los ánimos luego de que una persona de sexo femenino, una mujer, como lo informábamos, está totalmente indignada luego de que fue golpeada. Vamos a tratar de dialogar con más familiares, a ver si les han brindado más información. ¿No les han dado ninguna otra información a ustedes? No, ahorita ninguna. No sabemos ni siquiera el nombre, si está nuestro pariente aquí o no. No han dado ninguna información. ¿Y desde qué hora están ustedes aquí? Bueno, nosotros ahorita como a las dos de la tarde llegamos, porque la verdad no sabíamos sobre esto, pero ahorita acabamos de llegar con mi mamá. Tenemos un hermano. No sabemos si está herido o no, porque no hemos tenido ninguna información. ¿Su hermano no sabe usted entonces si fue trasladado? No lo sabemos. No sabemos nada de él. Solamente que los trajeron a varios heridos aquí, nada más, pero no tenemos un listado. No estamos seguras si él está aquí o no. Bueno, como ustedes pueden escuchar, las personas están totalmente desinformadas. Los padres de familia que de hecho algunos han llegado desde horas muy tempranas y no les han dado ninguna información a los familiares que hemos entrevistado. Vamos a escuchar las declaraciones. No tenemos noticias de un listado, ¿verdad? Y esa es la palabra. Se mencionan que hay 39 heridos y 4 muertos. ¿No se ha comunicado con su familiar? No, no, para nada. Nosotros solamente por las noticias nos dimos cuenta de lo que había sucedido y por ello nosotros, verdad, estamos aquí esperando noticias si nuestro pariente está o no aquí. En caso también de que haya salido herido, su familiar también exige lo que son, que se le respeten sus derechos humanos. Claro que sí, como ser humano, él tiene sus derechos, ¿verdad? Y deben de ser respetados, porque todos debemos de ser respetados. Hagamos hecho lo que hayamos hecho. No somos quienes para juzgar solamente a Dios y derechos tenemos todos como seres humanos. Muchos familiares se han balanzado a las patrullas y también a las ambulancias para saber y confirmar si su familiar salió herido. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la verdad, con esta angustia cualquiera lo hace. Yo, bueno, él es mi hermano, ¿verdad? Y yo también lo haría por saber, porque como le digo, aquí no nos dan una información de quiénes son los que están aquí. Entonces, nosotras con la angustia queremos saberlo y por ende hacemos lo que hacemos aquí. Entonces, no juzgo ni culpo a las personas que se tiran a las ambulancias, porque yo también lo haría. Con esta angustia que estoy, lo haría. Bien, un llamado que le quiero hacer a las autoridades competentes para que mejoren la situación en los centros penales. Bueno, que debemos de estar más pendientes, ¿verdad?, de lo que entran a los penitenciarios. Porque así como cuando vamos a visitar nos revisan tanto, entonces así también tenemos que tener mucho cuidado con lo que entra a los penitenciarios. Bueno, una madre o una familiar, mejor dicho, quien acaba de decir que tenía a un familiar, a un hermano justamente en este centro penitenciario y que también está la expectativa de saber si él salió herido o no, ya que no les han dado ninguna información ni a ellos ni a tampoco los familiares que hemos entrevistado anteriormente. Compañeros, tampoco ha salido ninguna portavoz, antes, luego de las entrevistas que ya nos dieron, no ha salido ninguna portavoz del hospital escuela ni nadie tampoco a dar declaraciones de cómo están, de cuántas personas han ingresado exactamente, justamente en la sala de emergencias, cuántas personas están delicadas y tampoco le han dado información a los familiares. Como ya lo informamos anteriormente, todavía hay una persona que está totalmente indignada y está todavía lanzando piedras y no hay nadie quien la pueda detener, ya que en las afueras, como ustedes lo han escuchado y también lo pueden ver, no hay tampoco ningún resguardo de parte de los policías ni elementos militares para resguardar esta zona. Compañeros, seguiremos informando desde aquí, desde las afueras del hospital escuela.